Hola comunidad, bienvenidos de nuevo a un sábado más. Esta semana ya ha empezado la primavera, este fin de semana cambian la hora y ya empieza a apetecer de verdad enseñar cosas de cara al buen tiempo. Os voy a explicar un poco sobre este jersey que llevo, bueno camiseta, la vi en una imagen en Instagram, no sabía decir ni de quien era, la vi, me gustó y con esa idea me he fabricado yo la mía propia. Entonces la he hecho, la he tejido con hilos de los que compré en Hobby, es el Cotton King Soft Print, es uno que bueno, creo que os lo enseñé en el haul, que hacía varios tonos de azul, pero es muy suave la variedad de colores, muy muy suave. La he tejido con un ganchillo de 4 milímetros, aunque una vez hecha la verdad es que la podía haber tejido con un 4 y medio, un 5 para que quedara como más holgada. Como podéis ver son dos rectángulos, no tiene ninguna dificultad, lo único que en vez de tejer primero el rectángulo de delante y luego el de la espalda o al revés, lo he ido tejiendo en circular, vale, yo me hice 100 centímetros de cadenetas, o sea, un metro de cadenetas, que era lo que yo necesitaba para mi ancho de cadera o para mi ancho de cintura, depende de lo largo que lo queramos, y esos 100 centímetros de cadeneta los cerré e hice una primera pasada en punto bajo. Después de esa primera pasada en puntos bajos, son todos puntos en uves. Todo punto en uves, un punto en uves, yo creo que ya todo el mundo más o menos lo tiene que saber, es un punto alto, una cadeneta, un punto alto, y luego cada vuelta volvemos a hacer una V dentro de la V de la vuelta anterior, un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Cuando he llegado aquí, he empezado a trabajar en filas de ida y vuelta, primero una parte y luego la otra, y luego solo la he unido por aquí, por lo que esto de aquí no hay costuras, porque está tejido en circular. Y luego pues le he hecho las estrellas. Las estrellas sí que os voy a enseñar a hacerlas, porque como podéis fijar, hay diferentes estrellas. Hay estrellas de 6 puntas, hay estrellas de 5 y hay estrellas de 4 puntas. Pues con el videotutorial de las estrellas, os cambio la cámara y os explico cómo. Vale, pues para hacer la estrella vamos a necesitar un hilo y un ganchillo adecuado al número del hilo. La estrella la vamos a empezar con un anillo mágico y dependiendo de las puntas que nosotros queramos hacerle a la estrella, empezaremos con 4, 6 o 5 puntos. En este caso yo la voy a hacer con 6 para que veáis el proceso, pero el proceso es igual para todas. Hacemos los 6 primeros puntos bajos y cerramos. Ya veis que yo siempre hago el anillo doble para que quede bien cerrado y no se mueva de en medio. Ahora en la siguiente vuelta haremos un aumento en cada punto. Lo mismo, esto es igual para todas, independientemente de cuántos puntos hayamos echado al inicio. Si hemos empezado con 4, acabaremos con 8. Si hemos empezado con 5, acabaremos con 10. Y si hemos empezado con 6, acabaremos con 12. Aquí es mejor que hagáis un punto deslizado en el siguiente punto. Y subáis 6 cadenetas desde ese punto deslizado. Entonces sobre las 6 cadenetas hacéis otro punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto y dos puntos altos. Entonces nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos otro punto deslizado. volvemos a subir con 6 cadenetas. Así nos va quedando nuestros picos de la estrella. Y es todo el rato igual. Si hemos empezado con 4 puntos bajos, acabaremos con 4 picos y así sucesivamente, perdón. Estas estrellas son muy sencillas de hacer. Hay infinitas por las webs, que hay diferentes maneras de hacerlas, más elaboradas, pero estas son muy sencillas de hacer. Luego, que queremos cambiar el tamaño, es tan fácil como coger un ganchillo más grande o un ganchillo más pequeño y un hilo un poco más recio o un hilo un poco más fino. Con el mismo hilo, simplemente moviendo un número de ganchillo para arriba o para abajo, ya tendremos tamaños diferentes. La secuencia es, como siempre, os la repito, son 6 cadenetas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto y dos puntos altos. Y entonces, cerraremos con un punto deslizado en el segundo punto disponible. Estas estrellas se pueden utilizar para lo que queráis, decorar un jersey, un muñeco, se pueden poner dobles y hacer llaveros. Yo os recomiendo que este tipo de estrellas se bloqueen. Incluso si las queréis que queden más tiesas, se pueden almidonar. almidonar o yo cuando quiero que algo me dure tiesecito, lo que hago es mezclar agua con cola blanca, cola blanca de la cola escolar que utilizan los niños y entonces con esa mezcla de agua y cola blanca lo pinto con un pincel y lo dejo secar bien estirado y ya me queda duro. Pues nada, acabando la estrella, yo ya me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado tanto el jersey como el pequeño videotutorial de la estrella y nos vemos la semana que viene, como siempre, el sábado. Hasta luego, comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!